¿Cómo les va? Muy buenos días, exactamente 11 de la mañana con dos minutos. Comienzo rápido con mis compañeras porque hay un montón de material que tiene que ver con dos cuestiones. Primero ayer hubo dictamen del plenario de comisiones, presupuesto de Hacienda y Educación sobre el tratamiento del presupuesto universitario y el tema del fondo de incentivo docente para el próximo 4 de junio. Pero básicamente un presidente que dice que puede haber cambio de muchos nombres en el gabinete una vez que se termine la etapa de la ley bases, a la cual todavía le falta bastante porque falta senadores y el regreso a diputados. ¿Cómo le barramos? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Buen viernes. Bueno, interesante lo que dijo ayer el presidente en ese sentido, marcando que del resultado de la ley bases va a depender el futuro del gabinete. Digo interesante porque, a ver, el segundo de Nicolás Pose, que es José Rolandi, el vicejefe de gabinete, es el que se está ocupando de la letra chica de la ley, es el que más fue al Congreso, tanto en diputados como ahora en el Senado, dialogando mano a mano con los senadores y antes con los diputados para arreglar lo que es la letra fina de la ley. Así que llama la atención que se carguen las tintas contra pose cuando Rolandi es el que está, digamos, moviendo un poco los hilos. Pero bueno, veremos qué sucede con eso, ¿no? La ley bases, la realidad es que sigue trabada en el Senado, esta semana tampoco hubo dictamen de comisiones, y el debate se va a reanudar recién martes o miércoles de la semana que viene. Así que otro fin de semana de teléfonos abiertos, de negociaciones, y en diputados, bueno, también una semana cargadísima, ¿no? Con sesión y ayer con plenario, que seguramente vamos a estar hablando por el tema universidades. Bueno, justamente ella sabe lo que va a pasar, María Cafferata. ¿Qué va a pasar el 4 de junio? ¿Cómo se vota? Que es el día todo, lo que va a pasar. Estás todos los próximos días de la semana. Sí, primero, antes ya del 4 de junio, prestamos atención a lo que va a pasar el sábado 25 de mayo. Exacto, mañana. Mañana. Que un poco las negociaciones en torno a la ley bases dependen un poco de qué sea lo que vaya a decir el presidente Javier Milley, el día de mañana. Están prestando mucha atención, especialmente desde el radicalismo, que recordemos que acá hay una tríada radical. Martín Lustó, Pablo Blanco y Maximiliano Abad, que son de los sectores más fuertes que se rehúsan a firmar el dictamen. Le podríamos sumar a Tagliaferri, ¿no? La sumamos a Tagliaferri del PRO, también a Edgardo Cueyder de Entre Ríos y a Lucila Krexel, Neuquina, pero bueno, que están prestando atención. A ver, bueno, ¿qué va a decir el presidente? Que ya dijo en dos oportunidades. Una, que la ley bases no le importaba tanto, y en otra ocasión que las leyes que no, que generan un gasto para el Estado, él las iba a vetar. No cayó bien el comentario del veto, que fue un poco la previa a lo que había pasado en la sesión del martes y que se consolidó ayer con el dictamen para presupuesto universitario, pero bueno, están muy atentos a cuáles van a ser las declaraciones, si va a ser una declaración de guerra al Congreso, o va a extender la mano, o en todo caso no decir nada, porque, como decía Caro, va a ser un fin de semana de teléfono abierto y el que está encabezando esas conversaciones es Rolandi. El mismo jueves, cuando se cae la posibilidad de dictaminar en el Senado, la persona que estaba caminando por los pasillos era José Rolandi, y que también explica un poco el porqué de algunas de las críticas que había Pose. A Pose se le recrimina no estar él en la chiquita de las negociaciones. Efectivamente, es su vicejefe el que se está encargando de todas las negociaciones y que entra y que sale y que los senadores le dicen una cosa, entonces va a Casa Rosada, le dan una respuesta y vuelve, se vio también en la Cámara de Diputados. Entonces, explica un poco toda la dinámica política de las negociaciones alrededor de la ley, bases, el paquete fiscal, algunos de los cuestionamientos que están habiendo hacia algunas figuras del gabinete, y después los cuestionamientos internos que ya conocemos respecto a las objeciones que Karina Milay tiene sobre algunas figuras del gabinete. José, es muy interesante eso que decís del tema del jefe de gabinete, ¿por qué? Porque es cierto, como decís vos, que a lo mejor no se ocupa él en su carácter de jefe de gabinete y delega en Rolandi, pero el tema es en el perfil que vos elegís para jefe de gabinete, que me parece que ahí está la cuestión, porque la verdad no había persona más alejada de la cuestión política justamente que Pose. Él lo cuenta, él era un ingeniero dedicado a la construcción de un túnel entre Mendoza y Chile, que se jactaba de su rol técnico y profesional, ingeniero de Litva, y alejado absolutamente de cualquier negociación política. Digo, si vos lo vas a poner a negociar cuestiones políticas, ponelo a otro ahí. Bueno, Guillermo Franco, que ocupa el rol. Sí, Franco en su rol, el ministro del Interior, está asumiendo, digamos, el diálogo político y por lo que uno puede hablar con los legisladores, Franco tiene buena voluntad y promete cosas. Ahora, esas cosas que Franco promete, por ahí no terminan de reflejarse después en la letra chica y eso es lo que por ahí genera un poco de desconcierto, ¿no? Todos están chochos con Franco, pero después no se termina reflejando en el texto. Claro, sí, sí. Pero además tiene que ver esto, la verdad, yo estaba imaginando, no me acuerdo del flaco Bausá, me acuerdo de Marcos Peña, generalmente es cierto que el jefe de gabinete es un tipo político, pero si vos pones a un ingeniero, a lo mejor decías, el rol lo va a cumplir otro, que también es factible. Pero digo, es raro que le endocen esto, porque no tenía antecedentes para hacer política justamente. Desde el vamos, es más fácil que vos seas un ministro que gestione una ley si tenés vínculos anteriores, si por tu trabajo los conoces, si los has tratado, porque fuiste diputado, porque fuiste algo. Como el caso de Omar de Marchi. Omar de Marchi. Claro. Omar de Marchi es secretario de Relaciones Parlamentarias. No, no tiene un rol más preponderante y es raro. Sí, la otra vez me contaban que hubo un senador, no voy a decir quién, pero que planteó, che, ¿por qué no hacemos que de Marchi asuma ese rol? La verdad que no se explica muy bien por qué no aprovechan, porque de Marchi tiene un capital político importante también. Pero hasta ahora no está, digamos, participando de las negociaciones más importantes. El problema es que de Marchi sigue siendo pro y tiene su interna con Cornejo, que es bien, Cornejo que está muy alineado adentro del radicalismo con respaldar a Javier Milei. El problema acá también es, a Pocet se le recrimina haberle ido quitando a varias áreas del gabinete, sectores estratégicos, y por eso hay cierta satisfacción de algunos secretarios y ministros por lo que está pasando en este momento. Pero es curioso porque a Pocet siempre se lo identificó con el grupo político, siempre se venía con francos, por más que no tenía nada que ver con las negociaciones políticas, pero era una manera de diferenciarlo con el sector más cercano a Milei, compuesto por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y Santiago Caputo. Esa es una interna que se manifestó hace ya bastantes meses y que parece ser que está a punto de cobrarse la cabeza de pose. Pero bueno, dependerá de cuándo se sancione o si no se sanciona la ley Bases, el propio Milei lo reconoció, dijo, el hito es la ley Bases, se apruebe o no se apruebe, y bueno, muchos ministros deben estar pensando qué pasará conmigo, yo también, mi lugar está en peligro después de que se sancione la ley Bases. Bueno, empezamos con caro y placa sobre ley antidespido, pero hay que señalar otra cuestión muy central en la ley Bases. Si hubiese sido Cámara de Origen del Senado, vos decís, bueno, el Senado está discutiendo, esto levanta la mano del Senado y ya está. Acá lo que me parece que no se está todavía mensurando, es que pase lo que pase en el Senado, volverá diputados y andás a ver cuándo se trata y andás a ver cómo se vota. Y habrá que ver lo que se vota en el Senado, si es con dos tercios, si es mayoría especial o no. Así que falta un tiempo en términos de cronograma, un mes por lo menos, siendo muy optimista. Bueno, es la hora 11 de la mañana con 11 minutos, estamos con María Cáferata y ahora Caro Ramos. Sí, Pato, damos un poco vuelta a la página, si te parece, porque en el día de ayer se presentó un proyecto que me parece interesante mencionarlo porque no es un debate nuevo. Esto ya lo vivimos en el gobierno de Mauricio Macri en el año 2016, cuando incluso el Congreso aprobó, si te acordás, una ley antidespidos y el presidente de ese momento la termina vetando a las pocas horas. Ahora, el contexto de conflicto social, cierre de varios organismos y demás, hace que en Unión por la Patria quieran volver a insistir con esta famosa ley antidespidos. ¿Esto sería ámbito público y privado? Vamos a explicarlo ahora en las próximas placas, pero sí, sería para las dos cosas, ámbito público y privado. Esto fue en el día de ayer, Pato, en el auditorio de la Cámara, acá en el mismo edificio del anexo, el diputado que encabeza esta iniciativa es Hugo Yasky, el secretario general de la CTA. Y bueno, se presentó en el día de ayer el proyecto, participaron otros diputados de Unión por la Patria, como por supuesto el jefe del bloque, Germán Martínez, también estuvo la diputada Vanessa Sile y estuvo la diputada Julia Estrada, los que me voy acordando, Ariel Rauschenberger, bueno, varios diputados de extracción sindical, también hubo sindicalistas, estuvo Roberto Varadel, estuvo Agustín Lecky del Cipreva, bueno, hubo representación de sindicatos y de legisladores de Unión por la Patria que presentaron esta ley antidespidos. Vamos a la próxima placa, Pato, para ver un poco de qué se trata y qué hay detrás de este título, ¿no? Lo que hace es, en primer lugar, declarar la emergencia pública en materia ocupacional hasta el 31 de diciembre de 2027, o sea, hasta que termine el mandato de Javier Milei, ¿no? Sí. En todo el país, o sea, es una ley de orden nacional, por supuesto. ¿Y qué es, en definitiva, la emergencia ocupacional? Lo vamos a ver en la próxima placa, ¿qué significa en los hechos? En primer lugar, lo que vos preguntabas, abarca todas las relaciones laborales, públicas o privadas, bajo cualquier modalidad contractual, o sea, ya estés con un contrato, digamos, de locación de servicios, o tengas una relación de dependencia o trabajo informal, bueno, cualquier modalidad contractual y sea cual sea la fecha en que vos hayas ingresado a tu trabajo. O sea, es bastante amplia la ley que propone Hugo Yasky. Te noto con cara rara, no sé qué me querés preguntar. Es tremenda, es tremenda, Ramos. Yo conozco tus caras. Es tremenda, Ramos. Porque, ¿sabés qué pasa? Digo, estaba pensando en cómo morigerar el tipo de mi consulta. Sí. Porque me parece un proyecto, un poquitín voluntarista. Sí. Digo, a ver, porque estaba pensando ejemplos, ¿no? Digo, un medio de comunicación que vivía de la pauta pública, que no tiene más pauta pública. Sí. ¿Y cómo paga los sueldos? ¿Cómo sostiene al personal hasta diciembre del 27? Y hay un montón de actividades que ahora, consecuencia de que hay una transformación económica profunda y recesión, digo, tenés un lavadero de autos. Sí. La gente no tiene menos plata y va menos al lavadero. ¿Y qué hace con el personal? Sí, bueno, a ver. No sé, el trabajo público puede ser, pero en el trabajo privado, ¿cómo va a sostener el dueño del negocio si no tiene ingresos? Sí. ¿Cómo lo hace para sostener? Bueno, no sé si es una buena pregunta. Salvo que haya un pedido al Estado y el Estado diga que creo que en tiempos de pandemia pasó algo así, pero si no es imposible. Me parece que sí, es un mensaje más de que la crisis no la pague el trabajador. Que no se corte por ahí. Por eso digo, en el ámbito público puede ser. Que digo, no hay acuerdo, porque sé por otros gremios estatales, donde te dicen que los despidos van a continuar. Sí. Pero bueno, no, qué sé yo. Bueno, sí, exactamente. Pero seguimos, seguimos. Por eso. No, y los proyectos, por lo general, son mensajes políticos. Claro. Y el hecho que se haya dado una conferencia de prensa con representantes de gremios y de sindicatos, tiene que ver con poner en agenda la cantidad de despidos que ya hubo, en los organismos públicos del Estado, que se espera que va a haber más a partir de los meses próximos. Y con la amenaza del incremento de los índices de desocupación muy presente en la cabeza de todos los dirigentes políticos, es, bueno, cómo vamos a hacer para encarar eso en ese sentido. Exactamente, coincido. Bien, vamos a la próxima placa donde se habla del ámbito privado. ¿Cómo se va a implementar? Bueno, por un lado se prohíben los despidos sin justa causa y por causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. O sea, en estos casos no van a poder despedir trabajadores. Y además, no solo despidos, sino también suspensiones. Lo vamos a ver en la próxima placa. Se prohíben también suspensiones por las mismas causales, ¿no? O similares, causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. El ejemplo que vos ponías de, bueno, si una empresa tiene menos trabajo, menos actividad. Tiene menos ingresos. Bueno, menos ingresos, exactamente. Que no pueda ir el ajuste por el lado de despedir personal, ¿no? Y vamos a ver ahora en la próxima placa el ámbito público. Cómo se implementaría. Y es bastante similar en realidad. Se prohíben los despidos, cesantías, desvinculaciones, rescisiones o suspensiones dispuestas por el Estado. Y además, ¿qué incluye esto? Lo vemos en la próxima placa. Incluye sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal y entes públicos no estatales. Hay un detalle más que está también en la próxima placa. Que es que si se vence un contrato con el Estado, será renovado automáticamente hasta 2027. ¿Qué significa esto? Que si a vos se te vence el contrato, poné el mes que viene. En realidad no te lo van a poder rescindir, sino que va a continuar hasta esta fecha. Esto también es discutible, ¿no? Por supuesto. Pero es una garantía para el trabajador de que su contrato no va a caer. Al menos en el sector público. Y ahora sí, vamos a la última placa donde contamos un poco el antecedente del año 2016. Yo cubrí este debate y fue apasionante. Porque esta ley había tenido origen en el Senado, me acuerdo. Viene a diputados y fue toda una discusión respecto de qué hacer con esta ley antidespidos. En ese momento el jefe del bloque oficialista que era el PRO era Nicolás Mazot, me acuerdo. Y se sanciona esta ley de emergencia ocupacional que justamente suspendía los despidos por 180 días, era en ese caso. Y fijaba la doble indemnización, ¿no? Que esto también era una discusión. ¿Qué pasó? Bueno, el presidente Mauricio Macri la vetó poquitas horas después. Él ya venía anticipando que si se sancionaba esta ley la iba a vetar y así sucedió. ¿Por eso se votó en diputados y senadores? Fue ley, fue ley. Y diputados, digo, vos te acordás porque en ese momento, Estéreo, habrá votado el Frente Renovador, habrá votado a favor de la ley. Por eso, en ese momento la oposición la encarnaba, el Frente para la Victoria y lo que era el bloque justicialista que era más el peronismo referenciado a un gobernador. Estaba Graciela Camaño. Estaba Sergio Massa también. Por eso, claro. Me acuerdo incluso que el dictamen mayoritario era el de Massa que proponía incentivos fiscales. Eso cayó, bueno, hubo toda una discusión, Juntos por el Cambio se abstuvo en ese momento. Pero bueno, en conclusión se sancionó esta ley de doble indemnización que el presidente termina vetando. O sea, no es un buen antecedente para esta nueva ley de antidespidos que se propone ahora. Además, imagino que esto, no sé si va a tener apoyo en otras fuerzas de la oposición. No me imagino al bloque de Pichetto acompañando este tipo de leyes. El radicalismo supongo que tampoco, pero habría que ver. En este caso es un proyecto de Unión por la Patria. Ah, es de Unión por la Patria. Yo pensé que estaba en... Sí, sí, sí. De Hugo Yasky, exactamente. Que se presentó, como decía en el día de ayer, Unión por la Patria es primera minoría en ambas cámaras, pero no tiene los votos propios asegurados para avanzar. Pero bueno, como decía María, también es una señal política de un poco esto de que el ajuste no lo paguen los trabajadores. Me acuerdo que el proyecto, la ley de antidespidos que sancionó durante el gobierno de Macri también era para el ámbito público y privado. Sí. Bueno, fue el comienzo del fin de la relación entre Sergio Massa y Mauricio Macri también, el impulso que le había dado Macri. Eso es lo que yo no tenía tan claro. No me acordaba si era eso o era el blanqueo, ¿te acordás? El blanqueo fue clave también. Fue clave, pero con la ley, sí, fue después de que Mauricio Macri lo ensalza y lo pone a Sergio Massa como la principal figura de la oposición. Lo lleva a Davos. Y bueno, con este proyecto empieza a complicarse la situación. Y si a eso le sumas que el propio Milley ya advirtió hace una semana que todas las leyes que generen gasto para el Estado las va a vetar, tenés el antecedente de Macri y tenés el antecedente que el propio Javier Milley lo dijo con todas las letras, cualquier ley que sale que va en este sentido, él la va a vetar. Y si no tiene, pareciera que no tiene el número para una mayoría simple, para los dos tercios todavía más difícil. Sí. No, y además estoy pensando por los nombres. Está Lecky, que Lecky es el secretario general de Canal 7. Y estaba también Varadel, digo, está obviamente Yasky. Estaba pensando si había alguna particular señal dentro de lo que es la interna gremial, si era algún sector particular. Está claro que eso no es UPCN, pero bueno, tal vez tiene que ver con algún posicionamiento gremial dentro de este lío, ¿no? Sí, sabemos que en Unión por la Patria hay diputados referenciados en... Bueno, como te decía, estuvo Vanessa Sile, que es del sindicato de trabajadores judiciales. O sea, hubo representación sindical. Bueno, veremos qué pasa, ¿no? La verdad que difícil, pero... Sí, no, no, claro. Digo, si esto se llega a aprobar, obviamente para el gobierno siempre hay un costo político si tenés que vetar, me parece. Sí, además, bueno, es cierto. Mi ley anunció que cualquier ley que ponga en peligro el equilibrio fiscal la va a vetar. El Congreso puede insistir, pero necesita los dos tercios de ambas cámaras. Es difícil. Por ahí en el tema jubilaciones, si avanza, yo creo que pueden llegar capaces a juntar ese número, pero en el caso este no lo veo. A ver, si hablamos del veto, yo creo, y hablamos del equilibrio fiscal, no están los cálculos de cuánto podría implicar esto. Además, es potencial, porque uno sabe la gente que podría despedir el Estado. Pero sí, ojo, que el tema del equilibrio fiscal es muy sensible, no solo en jubilaciones, sino también en el fonite. El fonite es muy sensible. El fonite, la otra vez... Son 2 billones de pesos, que son más de 2 mil millones, que creo que es un punto y pico, me parece, 0.4 del PBI es si vos tenés que pagar el fonite. Así que ahí sí es un tema muy complicado. Sí, en la sesión... Es mucho más complicado que el tema presupuesto universitario. En la sesión, Alejandro Finocchia era el presidente de la Comisión de Educación, un poco dando a entender que el fonite no tenía que ser renovado, porque en realidad ellos quieren que las provincias sean las que asuman ese costo de financiar los salarios docentes. Por eso es que no se renovó. Bueno, recordemos que los proyectos para restituir el fonite se van a tratar el día martes y que tiene que haber dictamen, porque eso es lo que se aprobó en la sesión. Ahora, perdóname, una consulta a las dos, le pregunto que han seguido esto con atención. ¿No es factible que el radicalismo y otros cuando... porque primero se va a tratar presupuesto universitario, ¿no? Sí. Digo, no hay alguna posibilidad que digan, che, este es nuestro arreglo y lo dejen solo a Unión por la Patria, ¿no? Bueno, en la sesión del martes, siempre... cuando en la sesión del martes se busca emplazar a las comisiones de presupuesto y educación para tratar fonite y para tratar presupuesto universitario, había una división que era presupuesto universitario es el pedido del radicalismo y fonite es el pedido del peronismo. Sí. Entonces, en las negociaciones que estaba habiendo respecto a cómo se iba a presentar esa moción, porque al final los dos emplazamientos se presentan como una sola moción. Exactamente. Porque tenía que ver con las desconfianzas que había de un sector del peronismo con que... No me dejen solo. Claro. Todos acompañamos el emplazamiento para el tema de financiamiento de las universidades, pero fonite estamos nosotros solos con algunas fuerzas provinciales. Porque esto es peronismo, pero también son las fuerzas provinciales que están presionando mucho para que se restituyan estos fondos. Entonces, la misma discusión se va a dar una vez que se llega al recinto. Es muy probable que el FONID, cuando llegue al recinto, vaya a tener una mayoría, porque es Unión por la Patria, es el Frente de Izquierda de los Trabajadores y es Innovación Federal con algunas de las bancadas provinciales. Ahora, radicalismo, si el radicalismo y hacemos coalición federal no acompañan, los dos tercios están más lejos. Entonces, financiamiento universitario vos por ahí podés conseguir los dos tercios. El FONID es más difícil. ¿Qué va a hacer Javier Mirey? ¿Va a vetar una de las dos leyes? Bueno, forma parte de las discusiones que están habiendo ahora. No sé cómo está el radicalismo parado con el tema FONID, porque no olvidemos, María, que uno de los proyectos es de Julio Cobo. O sea, no es que todo el radicalismo, digo, hay voces de las provincias que están pidiendo restituyamos el FONID. Y ustedes dicen, estemos atentos al fin de semana y lo que va a pasar en Córdoba, pero atención, me parece que hay que mirar también al noreste, hay que mirar cómo sigue la historia de Misiones. Que atención, que cuando vos preguntás, che, ¿cómo empezó esto? Empezó porque la plata del FONID no está. Y la plata del FONID, que no está porque no la puso Nación, la puso la provincia. La puso la provincia sacándole fondos a la policía, que como no tiene recursos, comenzó con el acuartelamiento. Así que, bueno, ahí está. Y que ayer terminó interviniendo en la legislatura de Misiones. Exactamente, cuando estaba presidiendo Rovira, que es el hombre fuerte, efectivamente, que gobernó muy tranquilo los últimos 20 años. Y lo último, cuatro diputados responden a Rovira acá en la Cámara de Diputados, y dos senadores le responden, que en el marco del debate de la ley de bases son claves. Vamos a la pausa, esta es la primera mañana, 11 y 25, ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes, para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de tres a cinco secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de dos años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepillá frecuentemente desagües y liberá canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. 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 más grandes y con mayor cantidad de habitantes, tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes, cada una en el Senado de la Nación. Cada dos años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de seis años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente cuatro años. Bueno, exactamente las once de la mañana con treinta y dos minutos. Estamos con el diputado por Salta, hombre de la libertad avanza, Julio Moreno Ovalle. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Muy bien. Gusto, por supuesto, estar con usted y toda tu teleaudiencia. A ver, para conocer lo que va a pasar en las próximas horas. Hoy es viernes, no viajo a Salta, está acá. Mañana hay Tedeum acá. Mañana hay Tedeum, tuve la suerte de que me invitaron, así que lo voy a acompañar al presidente en la catedral acá metropolitana. Y bueno, después obviamente me iré a Salta. Pero bueno, contento de poder participar con todo lo que está haciendo. Bueno, a ver, recién mis compañeras hablaban, tanto María Caferata como Caro Ramos, hablaban de todo lo que dijo el presidente Milley ayer respecto a que hay mucha expectativa a ver lo que va a pasar después de que se apruebe la ley bases o no, dijo Milley cuando le preguntaron por cambios en la jefatura de gabinete. Yo recién calculaba, digo, pero por lo menos falta un mes para que ley bases sea ley, ¿no? Porque falta el voto del Senado y habrá que ver lo que viene del Senado, cómo se votó hasta que llegue para ustedes. Exactamente. ¿Y usted qué dice sobre el tema? No, yo digo que la ley tiene que salir de cualquier manera beneficiando, por supuesto, concretamente a inversiones, generaciones de trabajo, reactivación y crecimiento de nuestra economía, que es lo que nos está faltando, que lamentablemente desde el Ejecutivo a través de DNU y de políticas que se están implementando, van bajando la inflación, se va generando un clima bastante interesante para, bueno, incentivar a los inversores. Pero, bueno, el planteo es que también tenemos que tener, el país tiene que tener una base, tiene que tener leyes. ¿Qué pasa si viene un RIGI, por ejemplo, muy acotado o viene un impuesto a las ganancias muy elevado? No, 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 podría decir que es lo que pasa, nosotros estamos convencidos, bueno, obviamente los gobernadores del sur pueden tener algún tipo de pretensiones, gente del RIGI también pueden decir, señores, va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero yo creo que el temor que puedan tener con el RIGI, de alguna manera hay organismos que pueden controlarlos. Y después hay otro tema que hay que tener claro, ahora no se está cobrando impuestos de nada porque no hay inversiones. Bienvenido RIGI, que invertan. Y ahí sí vamos a empezar a hablar de cobrar inversiones, se podrán modificar de alguna manera. Le digo, me encanta esto de que sea contador porque hay una mirada muy realista, digo, y ahí hay una pelea me parece muy complicada para el gobierno, como usted dice, primero falta el RIGI, después, digo, el gobierno está esperando razonablemente inversiones que son de 5.000, 10.000 millones de dólares, que a lo mejor no se resuelven en media hora. Pero digo, imaginemos que esto cambie para dentro de 6 meses. El problema que tiene el gobierno es que el acuerdo con el préstamo del fondo no llegó y hay necesidades muy urgentes, ¿no? ¿Cómo se transite ese camino? No me decís, mira, no, ya, por ejemplo, en junio llega la plata del RIGI, no, no está, eso no es así. No, no, no. Y los gastos, digo, hoy tengo misiones, mañana tengo los docentes, pasado tengo los jubilados. Para que tenga una idea, después vamos a tocar el tema del fondo y demás, pero en Salta o en todas las provincias, digamos, productoras de litio, concretamente las provincias que están limitando con la cordillera, se está cambiando la matriz productiva. ¿Y qué digo con eso? Hoy la minería va a generar inversiones muy fuertes, incluso justamente estamos esperando inversores la semana que viene, especialmente de litio, que ya anunciaron que van a invertir, ya habiendo invertido 2.000 millones de dólares ya en Salta y Jujuy, van a invertir 1.000 millones de dólares por año en proyectos mineros. Obviamente esto es una empresa y imagínese la cantidad de empresas que puedan tener. Otro dato así para que tengamos... Pero usted coincide con esto de que el futuro puede ser promisorio, pero que el presente es un poco áspero, porque no tengo los recursos. Eso se arregla. Ni tengo quien me financie. Lo que nosotros le estamos pidiendo a los legisladores, de que empecemos a pensar como argentinos, dejemos de lado los problemas partidarios, las ambiciones, digamos, de algún partido político que quiera buscar el fracaso quizás de este gobierno, pero sí me preocupa mucho de que estemos pensando en forma partidaria y no como argentinos. Hoy la ley tiene que salir sí o sí, sino para qué nos eligió la gente, estamos buscando un cambio, si eso es lo que hay que hacer. Bueno, y dígame, después vienen los diputados que es como otra aventura, porque habrá que ver lo que se vota allá y ver cuánto ustedes pueden repetir acá. Y bueno, vamos a ver cómo viene, porque obviamente por la prensa nos podemos enterar de qué quieren hacer, qué no quieren hacer, pero bueno, hay que ver los distintos dictámenes y en función de eso cuál es el proyecto definitivo que aprueba el Senado y en función de eso sí vamos a tener una idea de qué es lo que vamos a hacer. Bueno, y después los otros temas que son también muy importantes, porque hay mucha plata de por medio, que son el régimen previsional, que hay un proyecto casi compartido de peronistas y radicales, y lo mismo pasa con la educación. Miley dice, che, si a mí me joroba en el equilibrio fiscal, yo veto. ¿Hay algún cálculo de cuánto sería esto? Mire, yo estoy trabajando, yo presenté un proyecto justamente con el tema previsional, obviamente apoyando el DNU de Javier Miley, en donde habla de un aumento de un 12,5 y después los aumentos mensuales en base a los índices de inflación. Obviamente esto es un tema que hay que acomodarnos, nos tenemos que poner de acuerdo, y bueno, va a marcar una línea, pero todos coincidimos en que sí o sí tiene que haber un tratamiento para jubilados y un tratamiento para los regímenes de educación, así que eso es lo que estamos trabajando ya desde la Comisión de Previsión y Acción Social y de Asuntos de Hacienda y Presupuestos, ya tenemos los dictámenes, y después la Comisión de Educación con Acción y Presupuestos ya tenemos dictámenes, y el 4 de junio vamos a juntarnos para aprobar los proyectos que puedan llegar a ser. Obviamente pensando en que el presidente puede llegar a vetar si esto modifica de alguna manera el proyecto macro que es tener el déficit cero. Así que el planteo es ese equilibrio que estamos buscando nosotros desde nuestro sector. Estamos hablando con el diputado Julio Moreno Ovalle. Diputado, usted es salteño. Salta tiene, no sé si de manera merecida o no, pero tiene fama de ser una provincia conservadora, más bien, ¿no? Le pregunto por eso. Usted me dice si estoy de acuerdo o no está de acuerdo. El secretario de Culto, Francisco Sánchez, planteó que es un hombre del PRO, planteó que si fuera por él habría que dar marcha atrás con la ley de divorcio, con la interrupción voluntaria del embarazo y con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aparecieron algunas diputadas del PRO que dijeron no estamos de acuerdo. Digo, ¿usted qué mirada tiene sobre eso? Yo la mirada que tengo concretamente es que es un tema que no se tiene que poner ahora en agenda. Las prioridades son totalmente distintas y bueno, la discusión va a ser. Son, en definitiva, son conquistas que se pueden haber hecho, sea de donde sea, de donde sea que haya venido, pero creo que sí, es un tema que puede llegar a discutirse, pero en principio creo que ha sido la declaración en nuestro momento, cuando en definitiva hoy lo que necesitamos es la unión de argentinos y empezar a trabajar por un proyecto global que nos abarque a todos para empezar un proceso distinto del país que queremos. Sí, usted habló varias veces ahora de unidad de los argentinos, habló de que no tenemos que tener una mirada facciosa, pero ¿cómo ha vivido estos cinco meses acá? Digo, ¿vio algún espíritu de unidad o cuesta trabajo? Me cuesta, me cuesta entenderlo. Yo cada vez que hablo con otros diputados de otras bancadas, algunos por supuesto son los amigables, los que realmente buscan el cambio y otros me parecería como que están buscando que este gobierno fracase y que al fracasar este gobierno vuelvan ellos con las mismas teorías y técnicas que lo vayan a hacer. Así que creo que esto tendría que, tendrían que ponerse los diputados de la oposición, esa oposición dura, a pensar como argentinos, ellos ya quizás están pensando para las elecciones del año que viene, cuando en definitiva hoy tenemos que acomodar el país, pero el temor que pueden llegar a tener al éxito de este proyecto, de este gobierno, creo que les hace y actuar como están actuando. Usted es un hombre que, bueno, llega ahora como diputado, pero es un político con experiencia. Le pregunto, ¿no es un poco complejo para la libertad avanza esta sociedad que todos te dicen, mira, no es un matrimonio el que hemos empezado radicales y peronistas? O sea, nos pusimos de acuerdo con el tema educativo y a lo mejor nos ponemos de acuerdo con el tema previsional, pero no es que vamos a ser una sociedad, es un acuerdo. Digo, eso que no lo dejen aislado al peronismo, ¿es un dato complicado para ustedes o no? No, yo creo que todos tenemos que sumar, podemos coincidir en otros temas y como también podemos disentir, es decir que no lo veo como algo complicado, como un arreglo general. Yo creo que la democracia justamente que nos ha costado tanto mantenerla y conservarla y obtenerla, recuperarla mejor dicho, sirve los consensos y los disensos, pero sí tenemos que llegar a un acuerdo general para que todos nos beneficiemos. Así que desde ese punto de vista no lo veo mal, me parece que sí sirve para que todos dialoguemos y saquemos decisiones en conjunto. Bueno, diputado, la última pregunta, yo decía a grosso modo que por lo menos falta un mes porque todavía, bueno, hay que emitir dictamen, tratarlo en el Senado y venir para acá un mes siendo optimista para decir la ley base se está, ¿usted qué piensa más? Coincido, coincido totalmente, coincido totalmente. Bueno, el diputado Julio Moreno Ovalle, Libertad Avanza, en la provincia de Salta. Diputado, muchísimas gracias. Bueno, gracias por invitarme. Así que estamos con usted en cualquier momento. Bueno, hubo varios conceptos del diputado Moreno Ovalle. Recordamos, básicamente, sobre los tiempos que faltan para transformar, recordamos, la ley base en un hecho concreto y también recordamos las definiciones del propio diputado sobre lo que dijo en su momento Francisco Sánchez, recordamos, Francisco Sánchez, el secretario de culto que planteó que si por él fuera había que volver a discutir todo lo que tiene que ver con la ley de divorcio, sancionada en tiempos de Alfonsín, la interrupción voluntaria del embarazo en tiempos de Alberto Fernández y el casamiento entre personas del mismo sexo que aconteció en el gobierno de Cristina Fernández. Esa es más o menos la síntesis y después de que falta un mes, por lo menos, repetimos para que la ley base sea un hecho concreto y habrá que ver cuál es el formato final. Bueno, están devueltas ellas. Primera consideración. Carolina Ramos, diga. Sí, Pato. Bueno, vamos a hablar un poco, María tiene placas de lo que sucedió ayer en el plenario de comisiones por el tema educación, donde hubo cuatro dictámenes, Pato. Sí. Y lo destacable es que entre esos cuatro dictámenes hay dos, que son el de Unión por la Patria y el del radicalismo con Hacemos Coalición Federal, que tienen acuerdo en los puntos nodales de lo que tiene que ver con el financiamiento a las universidades. Y eso hace prever que esto tiene chances de ser aprobado en el recinto, Pato. Efectivamente. Bueno, ya estamos para las placas entonces con María. Están listas, me dicen. Por favor, vamos. Bueno, así es, Pato. Repasemos un poco qué fue lo que pasó en el día de ayer, que en primera instancia se dictaminó todas las iniciativas que había en materia de financiamiento de las universidades, un poco de contexto. El martes se habían emplazado para que existiera este plenario de presupuesto y educación, porque hasta ahora venía trabajando en el tema la Comisión de Educación, que es presida por Alejandro Finocchiaro, un hombre de la provincia de Buenos Aires del PRO, pero José Luis Espert no convocaba la Comisión de Presupuestos. Sí hubo un mecanismo de negociación en la previa que se llevara a cabo la sesión, que habilitaron la conformación de esta comisión, pero la sesión se terminó llevando a cabo igual, porque dentro de la agenda tampoco estaba que se emplazara para dictaminar FONIR, que va a ser este martes. Se terminan conformando y se terminan firmando cuatro dictámenes. Y acá, Pato, se habla de una situación muy similar a la que se había visto con movilidad jubilatoria, en la cual son temas que son impulsados tanto por el radicalismo, hacemos coalición federal, la coalición cívica por un lado, y por unión por la patria por el otro, y que arriban a dictámenes que vos los ves y son idénticos en los primeros artículos, y después empiezan a aparecer algunas diferencias mínimas. El objetivo, tanto en el caso de las universidades como en el caso de movilidad jubilatoria, es que estos dos sectores puedan llegar a un acuerdo para conseguir esos dos tercios en el recinto que permitan blindar estas iniciativas de un posible veto presidencial. Entonces decía, en este caso hubo cuatro dictámenes. En el caso de movilidad jubilatoria había habido cinco, uno de Unión por la Patria, el dictamen de mayoría, el de la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, que es este bloque que aglutina a los diputados que responden, por ejemplo, al gobernador saldeño Gustavo Saenz, o a Hugo Pazalacua, el gobernador de Misiones, también a Alberto Beretilnek. Por un lado estaba también la coalición cívica, que ya no forma parte de Hacemos, y por el otro, el PRO y la Libertad Avanza presentaron juntos otro dictamen, y después un cuarto dictamen del FIT. El objetivo es, esa misma sesión que está convocada para el tema de movilidad jubilatoria, se trate también un proyecto que lo que busca es blindar y actualizar los fondos destinados a las universidades nacionales. Y de vuelta, porque en las últimas horas empezó a surgir un rumor respecto a qué iba a pasar si, por ejemplo, el gobierno llegaba a un acuerdo con los rectores de las 60 universidades nacionales con esa actualización que le había garantizado la UBA, que es un aumento del 270% para los gastos de funcionamiento de las universidades. Bueno, es algo que todavía se está conversando. Si bien hay un sector del radicalismo que te sostiene, bueno, lo vamos a ver, la gran mayoría de la oposición te plantea que es mejor tener una ley. Claro. La realidad es que, ¿por qué movimos con lo que había pasado con previsión social? Estas cosas adquieren su dinámica política propia, ¿no? Entonces, arrancó con lo que había sido la marcha masiva en defensa de la educación pública, se forzó, dos sesiones diferentes hubo. La primera no tuvo quórum. Mira, hay como enojo y hay como decepción en el discurso radical. Es lo que decía De Loredo, como que no me cumplieron, decía De Loredo, ¿no? Yo te pido plata, me están bicicleteando y la plata no llega. Sí, porque lo que hay... Hay algo de eso. El núcleo es que hay una desconfianza más clara del Congreso respecto del Gobierno Nacional. Porque Manuel Adorni hizo un anuncio de que se había llegado a un acuerdo y que se iban a actualizar esos fondos. Ahora, lo que te dicen del radicalismo es, yo hasta que no vea la resolución, no creo nada, cuando me manden el recibo de la transferencia a las provincias, listo, perfecto, desactivamos. Pero, de todas maneras, no tiene la misma postura otros sectores, ¿no? Como que sostienen que es importante que haya una ley más allá del acuerdo que termina habiendo. De vuelta, por la dinámica propia, esto es una avanzada de la oposición y el Congreso mandándole un mensaje a Javier Miley. Perdóname, ¿te queda alguna placa? Porque digo, después explicás el artículo 58, ¿por qué no las diferencias? Sí, bueno, vamos a la voz. Esa es la última, la última placa. Pero vamos rápidamente. A ver, puntos en común del dictamen del radicalismo y de Unión por la Patria. El más importante, que es actualizar los fondos destinados a los gastos de funcionamiento para las universidades nacionales y también los hospitales universitarios teniendo en cuenta la inflación del 2023, ¿no? Básicamente, tener en cuenta toda la inflación que hubo en el 2023 a la hora de empezar a distribuir los fondos. Pero con un agregado más, que es la próxima placa que tiene que ver con que, bueno, durante el 2024 haya una actualización mensual, bimestral de las partidas. Es decir, que se tiene en cuenta la inflación del 2023, pero, bueno, a medida que vaya inflación en cada uno de los bimestres, esas partidas se vayan automáticamente actualizando durante este año. Ahora vamos un poco a las diferencias, porque el núcleo es que haya una actualización de las partidas, pero cada uno de los frentes políticos le fueron dando sus pequeños condimentos. En el caso de Unión por la Patria, lo que sostienen es que la actualización no sea solamente para los gastos de funcionamiento. Aclaración, Pato. Gasto de funcionamiento es el 10-15% del presupuesto universitario. El trapo de piso y la verdad, y el jabón y el papel higiénico, en serio. Y el núcleo, que son los salarios docentes y no docentes, que son el más del 80-85%, no está. Esa es la paritaria. Y por eso hubo paro ayer. Bueno, al mismo tiempo. Pero a veces algunos diputados te decían, acordamos lo mínimo, lo más mínimo de los mínimos, el 10% del presupuesto universitario, que sea un aumento inflacionario, y ni siquiera eso nos lo quieren dar. Había como cierta sorpresa de parte de algunos sectores la posición no tan dura, tal vez, como Unión por la Patria. Pero bueno, entonces lo que plantea Unión por la Patria es la actualización de otros programas, no solamente la de los gastos de funcionamiento de las universidades, incluye varias áreas y programas como el fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria, el fortalecimiento de la ciencia y técnica. Plantea también la actualización de las becas, que eso no está en los otros dictámenes. Y hace dos cosas. Por un lado, instruye al Poder Ejecutivo a que haga un aumento salarial de los docentes y los no docentes, y también le instruye al Poder Ejecutivo a que finalice las obras de infraestructura universitaria que ya se habían comenzado a realizar. Esto no está en el dictamen del radicalismo y de hacemos. Y hay que ver, bueno, si son artículos que cuando lleguen al recinto se caen o se aprueban con una mayoría simple y después se vetan. Ahí va a ser un poroteo muy fino, teniendo en cuenta de qué mayoría hay para cada uno de estos artículos. Ahora vamos a cuáles son las diferencias del caso de la Unión Cívica Radical a la que después se suman, hacemos. El más importante, el clave, tiene que ver con, va a establecer criterios objetivos en términos a los cuales se distribuyen los fondos a las universidades. Son varias variables, pero la más importante tiene que ver con la matrícula, es decir, con la cantidad de estudiantes. El tipo de carrera, el tipo de carrera es si son carreras de grado, si también tiene carrera de posgrado, si tiene maestrías y también si tiene escuelas o universidades a su cargo. Hospitales. Claro. Sí. Acá generaron dos discusiones. Lo que sostiene el radicalismo, que sostiene que esto es un pedido de los propios rectores, es decir, que haya variables objetivas, es decir, que la distribución de los fondos sea teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes que hay y que no sea de manera arbitraria, y no que se prioricen algunas universidades por sobre las otras. El peronismo lo que sostiene es que con esto lo que buscan hacer es darle prioridad a las universidades más grandes, como la Universidad Nacional de Córdoba o la Universidad de Buenos Aires, que están lideradas por sectores del radicalismo. Hay una discusión chiquita ahí sobre, bueno, a quién beneficia esto. De vuelta, el radicalismo es muy firme en este sentido y también fue, este punto, aparece en el dictamen del PRO y la libertad avanza. Sí, lo que no sé, ¿sabes qué? No lo tengo claro. Si el mantenimiento de una carrera de ingeniería es lo mismo que una carrera de ciencias sociales. Bueno, yo ahí no lo puse. Claro. Cuando hablamos de tipos de carreras... La odontología sé que es carísima, pero no sé para la universidad. No, pero sí tienen en cuenta... A ver, la odontología también porque tenés insumos, tenés una clínica dentro de la facultad de odontología que operan y demás. Entonces, eso lo tiene en cuenta. Es decir, si vos tenés hospitales a tu cargo o clínicas o que hacen un trabajo específico, requiere más recursos. Son los centeles de escuela buenísimos. Entonces, entran las variables. Pero hay otras, por ejemplo, que no tienen que ver tanto como hasta tener un hospital, sino que es si hay proyectos destinados a desarrollo científico y tecnológico, por ejemplo. Bueno, se le va a dar prioridad y necesita más plata. Lo importante es tenerlo en cuenta a la hora de contabilizar cómo se distribuyen esos recursos. Porque hay un presupuesto universitario y después hay que distribuirlo. Y de vuelta, el dictamen de la libertad de avanza y del PRO es básicamente un reconocimiento al acuerdo que el Poder Ejecutivo llegaría con los rectores nacionales. ¿No es cierto? Que ahí Maxi Ferraro lo chicanea un poco a la libertad de avanza. Dice, bueno, modifiquen esa redacción porque es una expresión de deseo. Ese acuerdo todavía no existe. Es inadmisible el artículo 2. Digo durísimo, lo vi. Porque están trabajando sobre un acuerdo que solamente es de palabra y eso no existe en la técnica parlamentaria. Exactamente. Bueno, entonces, es eso. Es un respaldo por escrito de que sea el Poder Ejecutivo el que llegue a un acuerdo con el SIN. Pero sí se suma a este punto particular que sostenía el radicalismo de modificar cómo va a ser la distribución de los fondos. Y el último de los puntos pato que sostiene el proyecto del radicalismo es que suma la Auditoría General de la Nación a las auditorías que se lleven a cabo en términos de la ejecución presupuestaria de las universidades que es algo del radicalismo. Pero vamos a lo principal. El núcleo que tiene que ver con la actualización presupuestaria es el proyecto Unión por la Patria y el radicalismo es el mismo. Después son agregados que no se terminaron llevando a poner de acuerdo y lo más probable es que para cuando llegue el 4 de junio que es la fecha que puso Germán Mantines se termine llegando a un acuerdo porque todos son muy conscientes de que necesitan llegar a los dos tercios y para llegar a los dos tercios necesitan de todos. Entonces, no hay espacio para cada uno impulsar su propio proyecto. Ahí estamos. Ella es María Cafferata. María, muchísimas gracias. Nos estamos viendo el próximo lunes. Y ella es Carolina Ramos. Caro, muchísimas gracias. Nosotros aquí terminamos enseguida la continuidad con DTV. Chau, gracias, buenos días.